México es la cuna de las más sanguinarias leyendas del boxeo y hoy hablaremos de uno de sus más grandes y letales guerreros, sí, Marco Antonio Barrera, apodado como el asesino con cara de bebé, imagínense, un niño que evadió desde un inicio las reglas del boxeo y se atrevió a pelear contra profesionales cuando aún era menor de edad, sí, tan solo tenía 15 años cuando ya estaba tumbando a rivales más pesados y especiales. experimentados que él, siempre buscó guerrear y medirse con oponentes mucho, pero mucho más duros y con la experiencia que él aún no tenía, y ¿saben qué? aún así los aplastaba, nació y creció para ser boxeador, más allá de la fama, el dinero o la fortuna, Marco Antonio Barrera siempre peleó en busca de la gloria, sí, aquella gloria que convierte en eternos a los icónicos boxeadores, tumbando, pulverizando y volviendo nada a todo aquel que se le atravesara, siempre que había un oponente supuestamente más fuerte que él, entonces Barrera buscaba enfrentarlo de una, su hambre y su sed de guerra le brindó al boxeo mundial, una época dorada y añorada que aún muchos en el día de hoy la seguimos extrañando, sí, esos años donde la farándula boxística y el show mediático no existían, y lo único que reinaba en el ring eran los puños, sí, el combate frente a frente y nada de tácticas cobardes, esas guerras en el cuadrilátero cara a cara, que siempre terminaban en knockouts, esto fue lo que nos brindó Marco Antonio Barrera, mientras pudo tener unos guantes en sus manos, a tal punto de casi perder la vida en un ring, boxeaba de tal manera que su cuerpo poco a poco fue presentando problemas prematuros, incluso su propio médico le puso un ultimátum, pero Barrera prefería una y mil veces morir en el cuadrilátero, que quedarse viendo las peleas a través de un aburrido televisor, desafió a la muerte muchas veces, porque el boxeo para él, era como el aire que respiraba, sencillamente no podía vivir sin boxear, en honor a su gran carrera, hoy conoceremos su historia, les hablo como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Marco Antonio Barrera Tapia nació en la ciudad de México el 17 de enero del año 1974, hijo de Doña Rosa María y de Don Jorge Barrera, quienes trataron de brindarle la mejor vida posible al pequeño Marco Antonio Barrera, pero tristemente vivían en medio de un barrio azotado por la delincuencia, era cuestión de tiempo para que las malas noticias llegaran a su hogar, si, al pequeño Barrera, lo asaltaron, y para más aquellas ratas lo golpearon siendo solo un niño, este hecho lo marcaría para siempre con un trauma, en ese entonces odió desde lo más profundo de su ser, a la injusticia y la miseria, estaba cansado de ver como su vecindad era azotada una y otra vez, por los robos y la delincuencia, con 11 años les dijo a sus padres que quería aprender a pelear, para defenderse de los malhechores en una próxima vez, sería el boxeo el arte de los puños que escogería para defenderse, podríamos decir que así terminó enamorándose de los guantes, lo que nació como una dolida necesidad, se convertiría en una adicta pasión, para aquel niño que le tocó crecer antes de tiempo, escuchen bien, a sus 14 años ya tenía ganadas unas 65 peleas como principiante, si, un niño de 14 años ya tenía en su estadística, 65 peleas amateur disputadas, en ese momento la adicción por los puños crecería y les dijo a sus padres las siguientes palabras, quiero entrar de una al boxeo profesional, a mis 15 años quiero debutar contra los hombres más pesados, sus padres se lo negaron una y mil veces, pero el intenso Marco Antonio Barrera, seguiría insistiendo al punto de llegar al chantaje, con las siguientes palabras les dijo a sus padres, si a mis 15 años no boxeo con pesados profesionales, entonces me retiro, no voy a boxear más, sus padres cayeron en el chantaje y aceptaron firmar, unos documentos falsos donde decían que el pequeño Barrera ya era mayor de edad, si amigos, evadió a la asociación mundial del boxeo y con solo 15 años, debutó en el hostil mundo de los boxeadores adultos, sin titubear aplastó a sus dos primeros rivales, fue en ese entonces que se dio a conocerle, el apodo como el letal asesino con cara de bebé, pronto los médicos y la asociación mexicana del boxeo, estudiaron sus papeles y se dieron cuenta que eran falsos, Barrera tenía 15 años, lo citaron y le pidieron una explicación, el joven Barrera se mostró arrepentido y pidió perdón, le suplicó que no lo descalificaran y que estaba dispuesto a regresar al boxeo amateur con tal de seguir peleando, tras varios días de espera recibió una mejor noticia, la asociación del boxeo y los médicos le dijeron que ya para qué lo iban a sancionar, si demostró ser mejor que muchos profesionales de ese entonces, lo que se harían era oficializar y legalizar sus papeles, para que pudiera reiniciar su carrera de manera legal, el 22 de noviembre del año 1989 aplastó a su primer oponente, y ahora si, no habría quien lo parara, de esta convulsionada forma iniciaría la carrera de un niño, que nació para ser un gigante, imagínense, finalizando el año 89, con 15 años inició esta carrera, y en el 92 con 17 años, ya estaba ganando su primer cinturón de campeón, el verdadero boxeo se desbordaba en el ring, mientras Marco Antonio Barrera peleaba, pero como nota curiosa, el joven Barrera era alguien quien tenía los pies en la tierra, ya que él estaba consciente de su adicción al boxeo, pero sabía bien que los estudios son fundamentales para el crecimiento del ser humano, por lo que decidió entrar a la universidad, así de esta forma el aún joven Marco Antonio Barrera, estudiaba de día y boxeaba en la noche, se explotaba y aprovechaba su tiempo sobremanera, pero sabemos bien que en el boxeo sería donde dejaría, su mayor legado, en el año 95 luchaba ahora por su primer título mundial de la OMB, aplastando al puertorriqueño Daniel Jiménez en una guerra en el ring, que duraría 12 asaltos, allí el país mexicano y la prensa del mundo veían en él, al primer heredero del gran Julio César Chávez, sí, Marco Antonio Barrera era la cabeza de una segunda generación gloriosa para el boxeo mexicano, y repito, aún su carrera iba iniciando, el 6 de febrero del año 96 tuvo una de sus peleas más polémicas, esto contra el excampeón Kennedy McKinney, un bufón norteamericano que insultó hasta el cansancio al campeón mexicano, y lo insultaba solo por eso, sí, por ser mexicano, nada más, en la rueda de prensa Marco Antonio Barrera llegó a sus límites, no toleró que se metieran con su país, y sin importarle demanda alguna le metió un jetazo al bocón de McKinney, la cosa ya era personal, Marco Antonio Barrera quería triturarlo, y así lo vimos al momento de la pelea, otra guerra que también duró 12 rounds, donde el campeón Barrera lo noquearía en este último asalto, de forma épica retuvo su título y le demostró al bocón norteamericano que a los mexicanos se les respeta, sin lugar a dudas era una bestia, pero en honor a la verdad, Marco Antonio Barrera se sobreexigía mucho, tantas peleas en tan poco tiempo le pasarían factura a su cuerpo, tras llevar 43 peleas invicto ahora le tocaría perder dos veces seguidas con un mismo oponente, sí, contra Junior Jones Barrera sentiría lo que era perder y caer en un ring, para más en su primera derrota fue sancionado ya que por parte de su esquina, su gente entró antes de tiempo al ring, fue todo un caos y desilusión para una carrera que iba tan fugaz, pero al mismo tiempo ese era el problema, iba muy fugaz, él se creía que era una máquina, pero no, siempre fue un ser humano, y el desgaste de su cuerpo lo empezaba a sufrir de forma prematura, junto a su madre presenció uno de sus más oscuros episodios en la vida, esto cuando su mamá empezó a verlo temblar de la nada y observaba su cara un poco hinchada, además de los incesantes calambres musculares que tenía, el joven Barrera le diría que no se preocupara, que era algo normal por los entrenamientos, pero esto se repetiría una segunda y tercera vez, allí en la tercera ocasión Marco Antonio Barrera, tendría un claro ataque epiléptico, temblaba y su rostro estaba tan rojo como la sangre, de una fueron corriendo a un neurólogo, en ese momento le revelan que estaba sufriendo, la ruptura de una vena que goteaba sangre por dentro de la cabeza, es decir, una hemorragia interna, pero cuanto antes tenía que abandonar el boxeo, las opciones no eran muchas, solo habían dos, una era el abandonar el boxeo y cualquier tipo de entrenamiento, para que se controle la hemorragia a través de diversos tratamientos, la segunda opción era una operación muy pero muy peligrosa, de la cual no había una certeza de que podría salir bien, Marco Antonio Barrera debía tomar la decisión de su vida, vivir bajo tratamiento o morir tratando de boxear, escuchen lo siguiente, sin ni siquiera decirle a su madre, de forma secreta habló con su médico, y le pidió que cuanto antes lo operara, no estaba dispuesto a vivir sin boxear, en agosto del 97 se llevó a cabo dicha operación, el sentimiento pudo más que la razón, Barrera saldría victorioso del hospital, y tras una acelerada mejoría, estuvo listo para seguir peleando, y así lo fue, más letales y gloriosas peleas estaban por venir para su carrera, pero tristemente las directivas de la asociación en el boxeo, volvieron a llamarle la atención, esto porque nunca se les notificó sobre una operación tan riesgosa, Marco Antonio Barrera si asegura haberles enviado un sobre, con todos los detalles médicos que afirman que si puede seguir boxeando, pero supuestamente este sobre nunca existió, su carrera fue intervenida, y se sometió de nuevo a exámenes por parte de las directivas, que aseguraran que estuviese acto para volver al ring, ahora nuevamente de manera oficial el campeón Barrera, estaba de regreso, venía de salir victorioso de la más dura y sanguinaria pelea de su vida, y esta fue en un hospital, burló a la muerte esta vez para seguir boxeando, pero ahora si debía cuidarse mucho más, las victorias seguirían hasta el año 2000, donde se enfrentaría al quien sería uno de sus más grandes rivales, y si, me refiero a Eric Morales, donde caería por decisión dividida, la rivalidad entre ambos traería como nacimiento, a una saga de tres peleas, donde el bestial Marco Antonio Barrera, se desquitaría y le ganaría en su segundo y tercer encuentro, esto ya no era por dinero, ya estas guerras se peleaban por honor, a estas alturas de su carrera, Barrera ya era un icono experimentado, ya había demostrado lo que tenía que demostrar, pero para él aún todo comenzaba, siempre quería pelear con los mejores del momento, no le importase si ganase o perdiera, quería era medirse solo con los más fuertes, ya pasando los 30 años de edad, y con ciertas complicaciones en su cabeza, se enfrentó dos veces contra Magni Pacquiao, el Pac-Man lo destrozaría en las dos oportunidades, pero esto era lo que él quería, pelear siempre con guerreros de verdad, sin importar que él ya no estuviese en el mejor de sus momentos, también fue derrotado por el dinamita Juan Manuel Márquez, quien venía creciendo, pero aún así el veterano Barrera, siempre les dio pelea, fue un boxeador por pasión, y no un simple campeón de papel, como los que abundan en esta actualidad, para el año 2007, Barrera ya anunciaba que tenía un deseo de retirarse, venía también de otra cirugía, en los vasos sanguíneos de su cabeza, pero aún así nos brindó otros 4 años más, de carrera, se retiró en el año 2011, con 37 años, dejándonos la suma de 75 peleas, 68 victorias, y solo 7 derrotas, uno de los últimos ídolos mexicanos, alguien que literalmente se partía la vida, para engrandecer, a este deporte, para el año 2017, fue ingresado al salón de la fama del boxeo, en estos últimos años, lo hemos visto desempeñándose, como narrador o comentarista, para grandes cadenas televisivas, siempre conectado de una u otra manera al boxeo, sin lugar a duda, uno de los más grandes, esta ha sido la legendaria vida, del único Marco Antonio Barrera, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!